¡Viva! Vado via con i miei mobili, ricordi e immagini, lascio casa mia, alegre, le chiavi sonote, sotto il mio albero. No so perché, parla di me, e pagò via, cosa resta di te, in questi angoli, mi nascolti io. Y mi caro, ¿dónde? ¿Dónde es el espíritu? ¿Quién propio chiamé? Casa mía Casa mía Casa mía Via, vado via A mi sonida Que la ragazza que Ascoltaba il campo Cuando yo Tornando a casa A mi sonido La gente La gente La gente Y 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 La luz que me ilumina, como era un espíritu, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia. Gracias.